Saludos muchachos, en esta oportunidad tenemos esta tarjeta electrónica de aire acondicionado marca Frigider y en este caso nos está presentando el código de error EE esto significa que hay problemas con la memoria EEPRON así que vamos a verificar que está sucediendo con la memoria EEPRON de la unidad de la condensadora o de la unidad de la evaporadora pero en este caso quiero mostrarles lo siguiente ya que hemos podido verificar cual es la situación y lo que está sucediendo y vamos a observar aquí en este puntico donde tenemos este pequeño circuito integrado que dice que aquí deben de haber 5 voltios y si medimos, vamos a utilizar nuestro multímetro vamos a observar, vamos a medir aquí y observamos con nuestro multímetro que apenas tenemos 2.2 voltios así que entonces el problema que está generando esta tarjeta electrónica es que la memoria EEPRON no se está alimentando con las tensiones correspondientes con 5 voltios y por esa razón no hay comunicación de la memoria EEPRON y lo detecta el microcontrolador para generar el código de error así que la solución de esto es verificar el problema en la fuente de alimentación que algún capacitor, algún componente o algo allí en la fuente que no está generando correctamente los 5 voltios y por esa razón no alimenta a la memoria EEPRON así que vamos a verificar y ya regresamos bueno muchachos, hemos encontrado problemas con algunos capacitores de la fuente de alimentación que estaban devalorizados y por eso no levantaba los voltajes correctamente y vamos a verificar nuevamente allí en este punto donde vemos que indica que deben de existir unos 5 voltios y vamos a verificar en nuestro multímetro y ahora tenemos 4.7 aproximadamente, 4.6 hemos mejorado los voltajes de alimentación ahora sí, la tarjeta electrónica se energiza, alimenta y funciona perfectamente sin enviarnos el código de error EE que hacía alusión a problemas de la memoria EEPRON así que en este caso el problema era que la memoria EEPRON no se estaba alimentando correctamente con las tensiones o los voltajes requeridos para el funcionamiento y por esa razón aparecía el código de error EE que ahora ya no sale y tenemos el protocolo de comunicación en perfectas condiciones así que el código de error EE puede ser problemas con la memoria EEPRON que se haya borrado, que esté dañada o que haya un problema de alimentación de las tensiones correctas hacia este circuito integrado así que en este caso resolvimos cambiando condensadores de la fuente de alimentación para mejorar los voltajes de la fuente y que este alimente a los circuitos electrónicos correctamente así que problema resuelto así que si te gusta lo que hacemos en este canal regánalo siempre una manito arriba comenta, comparte y por supuesto suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto con todo el contenido y todo el material que tenemos para ti somos Reflicerca, servicio técnico especializado en línea blanca muchas gracias